Por fin llegó el momento en el que les revelo mi portafolio de acciones entero Y como yo sé que este video se lo esperaban muchísimo Lo único, lo único que les pido es que dejen su like al video Ey, en verdad, si ustedes quieren que les haga un video explicándoles Cómo darle like al video, yo se los hago Si eso es lo que cuesta que ustedes le den like, yo les hago el video Y también ya conocen la intro, mi nombre es Juan Jun Y hablo de finanzas personales e inversiones para los que no me conocen Y para los que ya me conocen, conózcanme más al suscribirse Miren, esta será la metodología del siguiente video Mi portafolio de acciones cuenta con 10 empresas, de las cuales hablaremos de cada una Les comentaré en qué sector se encuentra cada empresa Qué porcentaje de mi portafolio representa Qué es lo que hace la empresa Y por qué invertí en la empresa Solamente les recuerdo que a pesar de que les voy a estar revelando todo mi portafolio Estas no son recomendaciones de inversión Este video solo lo hago con propósitos de entretenimiento Y también sepan de que el hecho de que yo invierta en una empresa No necesariamente significa que ustedes deberían de invertir en esa misma empresa Es importante reconocer que cada inversionista tiene sus propios objetivos Su capacidad de riesgo, sus preferencias personales y su estrategia de inversión Y considero que deberíamos de invertir en base a eso Y no solo porque un friendcito me dijo en YouTube que él invertía en X o Y empresa Y yo lo voy a hacer también No Ya antes de iniciar solo falta decirles que si quieren una plataforma Para poder invertir en acciones, que es la que yo uso personalmente Interactive Brokers Les dejo el link abajo en la descripción para que ustedes también la utilicen Abran su cuenta y ya puedan empezar a invertir Y ahora sí, empecemos Vamos con mi posición desde la más chica hasta la más grande La primera empresa de mi portafolio viene siendo Best Buy Es una empresa del sector de Consumer Cyclical Tiene actualmente un market cap de 29 billones Es una empresa relativamente grande pero no tan grande A diferencia de otras que vamos a estar viendo Y representa un 6.9% de mi portafolio Esta es una empresa que vende todo tipo de productos electrónicos Desde computadoras, celulares, tablets, smartwatch, teatro en casa, audífonos, micrófonos, de todo Pero también vende productos tipo lavadoras, secadoras, estufas, refrigeradoras, máquinas de café, etc Y todos estos productos los ofrecen por medio de sus tiendas físicas y de su tienda online Aparte también tiene servicios de delivery, consultorías, reparación, diseño, soporte técnico y muchísimo más ¿Y por qué decidí invertir en esta empresa? Primero de todo es una empresa que yo ya conozco Es una empresa de la cual yo he sido cliente Y he podido apreciar de primera mano lo que ofrecen Y la verdad es que nunca me han decepcionado Yendo más allá es una empresa líder dentro de su competencia En lo que viene siendo el retail de productos electrónicos Tienen buenos estados financieros Y la verdad es que me gustó bastante su EPS de 8 dólares Bastante interesante Cabe destacar que da un dividendo de 2.37% Y también el excelente trabajo que hicieron durante la pandemia Se supieron adaptar y le sacaron muchísimo provecho a las ventas online La segunda empresa viene siendo CVS Una empresa del sector de healthcare Con un market cap de 115 billones de dólares Significativamente más grande que Best Buy Bastante grande Y que tiene una representación en mi portafolio del 7.1% Es una empresa de servicios de la salud Que te funciona como farmacia Y que tiene muchos servicios disponibles Por ejemplo lo que ellos llaman el Minute Clinic Que viene siendo clínicas médicas a las que puedes llegar Y que te revisan rápidamente Obviamente esto no reemplaza urgencias Pero en casos no alarmantes Es un lugar al que puedes ir y revisarte Es una empresa que no solo trabaja con clientes casuales Que llegan a sus farmacias Sino también con clientes como aseguradoras Sindicatos, entidades gubernamentales, etc. Y regresando a la parte retail de la empresa Es normal encontrar en sus tiendas medicinas Que no requieren prescripción Productos de belleza Y productos de cuidado personal Increíblemente tienen más de 10.000 tiendas A lo largo de todo el país Y más de 1.100 de estas Minute Clinic De la cual les menciono Sin contar la presencia online que han crecido recientemente Con tantas ubicaciones La empresa está muy bien posicionada Para generar buenas ganancias Y cuando lo piensas bien La gente siempre va a necesitar ir a la farmacia O al menos que la farmacia venga a ellos A través de una tienda online Aparte, en mi opinión Esta empresa está ridículamente infravalorada Estoy muy seguro que dentro de muy poco tiempo Va a pasar de tener una capitalización de mercado De 115 billones a 150 billones Sin mencionar que también dan dividendos De 2.35% Bastante sólido Vamos con la tercera empresa De nuestro portafolio Que es bastante sonada últimamente Y esta es Tattoo Chef Una empresa del sector de Consumer Defensive Que tiene un market cap de 1.8 billones Algo pequeña Un small cap Y que tiene una representación En mi portafolio Del 8.1% Esta es una empresa de comida plant based En base a plantas Ellos producen y venden su portafolio de comidas congeladas Lo que ellos hacen Es que proveen los productos a minoristas en Estados Unidos Dentro de los productos que ofrecen Encontramos Balls pre-hechos Espirales de zucchini Balls de azaí Y de smoothies Pizza con bordo de coliflor Y hamburguesas plant based Generalmente se encuentran sus productos En la sección de congelados En las tiendas minoristas de alimentos Operan en más de 4.000 tiendas Y también tienen su canal de e-commerce La verdad es que para este punto Todo el mundo debería tener su canal de e-commerce O su tienda online Esta es una acción un poco más arriesgada Es una acción de crecimiento Y es una small cap Que es una empresa un poco más pequeña Si, ya sé que loco Que una empresa que vale billones de dólares Con B Billones Es considerada una empresa pequeña Ya lo sé Pero así es el asunto La cosa es que la empresa todavía está buscando una rentabilidad estable Pero cuando consideras que este mercado de alimentos en base a plantas Apenas está comenzando Y también este otro mercado de alimentos congelados Va a crecer muchísimo en el poco Y lo juntas Es como si tuvieras lo mejor de los dos mundos La verdad es que esta es una empresa Con buenas proyecciones a futuro Y bastante innovadora La empresa número 4 Viene siendo Google O Alphabet Como en realidad se llama la empresa Se encuentra en el sector de Communication Services Google Services tiene un market cap de 1.6 trillones de dólares Obviamente conocemos el tamaño de Google Es una locura Y representa un 8.2% de mi portafolio Google es un grande online Todos los conocemos Pero vamos a meternos un poquito más específico En qué es lo que hacen Ellos promueven anuncios publicitarios alrededor de todo el mundo A todo tipo de marcas Y básicamente la empresa se divide en tres Google Services, Google Cloud y lo que ellos llaman Other Bets Google Services es por ejemplo los ads que te salen Cuando buscas información en Google.com O esos videos molestos que te salen Que interrumpen los videos que tú querías ver en YouTube También incluye el sistema operativo Android Que puedes encontrar en los celulares Samsung, LG, Nokia Y la verdad es que en la mayoría de los celulares Incluye Google Chrome, el browser Google Maps, pues los mapas Google Play, que es el App Store de Android YouTube, obviamente, donde nos encontramos en este preciso momento La división de Google Cloud Ofrece plataformas de infraestructura y análisis de datos Al igual que herramientas de colaboración Por ejemplo, esto es súper cool Que puedes hacer cuando envías un Google Docs A otras personas, a tus colegas de trabajo Y lo pueden editar todos simultáneamente Esta división también incluye bastantes servicios A clientes empresariales Y la última división llamada Other Bets Vende servicios de internet, servicios de televisión Y otros servicios de R&D, investigación y desarrollo Y miren, si hay una empresa en la que yo confío Que no se va a ir para ninguna parte En los próximos 15 años Es Google He hablado anteriormente sobre la importancia De tener una marca fuerte Y para mí, honestamente No hay una marca más fuerte Que la de Google Tal vez empate con Apple Y Google es una plataforma Que básicamente utiliza todo el mundo Que tenga una computadora o un celular Aparte que cuando hablamos de competencia Google es el motor de búsqueda Más grande Por mucho Nadie ni se acerca A lo que es Google También está el tema de YouTube De verdad que amo YouTube Para mí es también la mejor red social Por mucho Y es que de verdad que la cantidad de creadores de contenido Que han podido cambiar su vida Literalmente Gracias a esta plataforma Son demasiados Y otra cosa que digo también Es que debes invertir en cosas Que usas Y que conoces Y yo personalmente Conozco Google bastante bien Y las distintas maneras que hacen dinero Y de verdad que hacen un chingo de dinero Es una empresa muy rentable Y es una empresa en la que Voy a estar incrementando mi posición eventualmente La quinta empresa de mi portafolio de acciones Viene siendo Corsair Gaming Una empresa de la industria de tecnología Con un market cap de 2.9 billones de dólares Y con una representación en mi portafolio De 9.2% Industria del gaming mi gente Esta es una empresa que diseña Mercadea Y distribuye equipos de gaming y streaming Alrededor de todo el mundo Pero no podemos olvidarnos de las estrellas Que son las PCs Gamers Y hasta sean prehechas O personalizadas Interesantemente También ofrecen servicios de coaching Y de entrenamiento a sus clientes Algo bastante interesante a mi parecer Todos estos productos Los ofrecen por distribuidores Por minoristas Y obviamente ya lo saben también Por su plataforma online Ya se los he dicho La industria del gaming es enorme E invertir en una empresa como esta Va en buena dirección Tan solo a considerar que esta industria Es más grande Que la industria de la música Y la industria del cine Combinadas Igual hay que considerar Que esta es una casi small cap 3 billones de dólares Ya no entra dentro De lo que es una small cap Pero sigue sin ser una empresa Tan grande Y viene con sus riesgos Al ser una empresa de crecimiento En los siguientes años Esta industria del gaming Va a seguir creciendo Al igual que el líder En este sector del mercado Específicamente En el puesto número 6 6 No estoy seguro de cómo es Tenemos a QQQ Un fondo de 160 billones De capitalización de mercado Y con una representación Del 9.5 en mi portafolio Ustedes saben que yo hablo mucho De ETFs Y definitivamente Que una sección de mi portafolio Estaba destinado Para estos ETFs Este ETF en específico Sigue los resultados Que corresponden Al precio y el desempeño Del índice del Nasdaq 100 Como espero que ya sepan Para este punto Los ETFs emulan un índice En este caso El Nasdaq 100 Que es el que les menciono El índice Incluye las 100 empresas Más grandes No financieras De Nasdaq Por capitalización De mercado Dentro de estas 100 empresas Tenemos en orden Las posiciones más grandes Tenemos Apple Microsoft Amazon Alphabet Facebook Nvidia Y Paypal Al invertir en QQQ Estoy invirtiendo En todas estas Y muchas más En los últimos 10 años Este ETF Ha tenido el mejor desempeño De todos los fondos De crecimiento De large caps O sea de empresas De grandes capitalizaciones De mercado Y es el segundo ETF Más operado En los Estados Unidos Según el promedio De volumen diario En cuanto a las opciones De ETFs Esta es una muy sólida La séptima empresa De mi portafolio Viene siendo Flowers Foods Una empresa del sector De Consumer Defensive Con un market cap De 5.2 billones De dólares Y una representación De mi portafolio De 9.7% Esta empresa produce Y mercadea Productos de panadería Empaquetados Hacen todo tipo De panes Tortillas Cakes Etc Y cuentan Con un portafolio De marcas Bastante amplio Distribuen sus productos Directamente Llegándolos a las tiendas O a través de un depósito Pero igualmente Tienen sus propias tiendas 46 en total Warren Buffett El mejor inversionista De todos los tiempos Dice que le gustan Las empresas Aburridas Infravaloradas Con buenas finanzas Y con una ventaja competitiva Una empresa que hace pan Aburrido Está infravalorada Definitivamente que sí Tiene buenas finanzas Buenos números Buenos estados financieros Y tiene su ventaja competitiva El hecho de que tengan Un portafolio de marcas Tan sólido Como el que tienen Que es el mejor Que hay en el mercado En el cual están Esta empresa Es medio que mi gema Escondida Y sin mencionar Que da unos buenos dividendos De 3.42% En el puesto número 8 Tenemos a Voo Esta definitivamente Que no es mi gema Escondida Es un fondo Básicamente Tiene un market cap De 739 billones Y una representación De mi portafolio De 9.7% Este es un ETF Que busca imitar Al S&P 500 ¿Cuántas veces No me han escuchado a mí Hablarles del S&P 500? Y bueno Ahora este soy yo Diciéndoles que sí invierto En este S&P 500 Básicamente Este índice Es considerado Como el benchmark De lo que es La bolsa de valores De Estados Unidos Y en él Predominan Acciones de grandes Market Caps Del país El mercado Es decir El S&P 500 Usualmente Supera el desempeño A la mayoría De los inversionistas Así que ¿Por qué no Simplemente Invertir en el mercado? Así de sencillo La novena empresa Que se encuentra En mi portafolio De acciones Viene siendo Sprouts Farmers Market Una empresa Del sector De Consumer Defensive Con un market cap De 3.4 billones Y con una representación De mi portafolio De 10.1% La oferta de Sprouts Es productos alimenticios Frescos Naturales Y orgánicos Y actualmente Cuentan con 362 tiendas A lo largo De Estados Unidos Esta empresa La descubrí Gracias a recomendaciones De mis amigos Kaiser Y Rómulo Tras discutirla En uno de los episodios De nuestro podcast Financieramente Correcto El episodio fue De cómo Rómulo Encontró esta empresa Realizó una tesis De inversión Y convenció A un director De un fondo De inversión E invertir 5 millones De dólares En esta empresa Si están interesados En escuchar Ese episodio del podcast Les voy a estar dejando El link abajo En la descripción Igualmente Pueden suscribirse En el canal del podcast Porque subimos allá Episodios Todas las semanas Y pueden apreciar Más contenido Esta de verdad Que es una empresa Que está increíble Y que está Súper Súper Infravalorada Y esta acción No era de mis posiciones Más grandes Pero últimamente La ha ido bastante bien Y la posición Pues ha incrementado Y la última empresa De mi portafolio La más grande Viene siendo Facebook Empresa Que está en el sector De Communication Services Que tiene un market cap De 942 billones de dólares Y que representa El 11.9% De mi portafolio ¿En serio quieren Que les hable de Facebook? Mentira Obviamente Les voy a hablar un poquito Esta es básicamente La empresa Que nos permite A todos nosotros Conectarnos Y compartir Junto a nuestros amigos Y familiares A través de la tecnología Facebook como empresa Incluye las redes sociales Facebook Instagram Messenger Y Whatsapp Principalmente Pero últimamente Mark Zuckerberg CEO Cofundador Y honestamente Uno de mis modelos A seguir Quiere llevar a Facebook A los siguientes niveles En temas de inteligencia artificial Y realidad virtual De verdad que Súper interesantes Van a estar Los proyectos Que va a tener Facebook En los próximos años Esta ha sido mi empresa De mayor desempeño Y justamente creo Facebook está básicamente En los celulares Y por ende En los bolsillos De todo el mundo Y cuentan con Muchísima información Y si decimos Que la información Tiene valor Entonces Facebook Tiene muchísimo valor Y ese es mi portafolio De acciones Totalmente revelado Que de verdad Que quiero seguir Haciendo crecer Dentro de algunas observaciones Que quiero hacer Esta que Está muy centrado Del portafolio En Estados Unidos De verdad que Hay algunos ETFs Internacionales En los cuales me estoy fijando Al igual que ciertas Empresas europeas Chinas Y hasta canadienses A las que ya le tengo el ojo Sin embargo Considero que está Bastante bien balanceado Entre acciones De crecimiento Acciones de valor Y acciones de dividendos Y en distintos sectores Espero que este video Les haya gustado Recuerden que tienen Link abajo en la descripción Para ir a la plataforma Que yo utilizo Para invertir en acciones No olviden de suscribirse Para ayudarnos Con nuestra meta De llegar a los 100.000 suscriptores Y ya Cuídate mi pana Nos estaremos viendo Muy pronto Un billete falso ¿Para qué? ¿Qué pretendes hacer con eso? ¡Qué culá! Chau Chau